Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló Federico por pies planos y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Pongo mil quinientas, vinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Pongo mil quinientas, vinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló Federico por pies planos y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Pongo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Si necesitas dinero, es cuando menos tienes Y si no quieres mojarte, la casa se te llueve Cuando el deseo te atormenta, y no hayas la solución Viene el dolor de cabeza, y viene la frustración Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así es la vida, señor Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida Cuando la sed nos ataca, entonces se va el agua Y cuando el hambre nos mata, la comida se acaba Pero si el hambre no tienes, te sobran las calabazas Llegas buscando el amor, y tu mujer te rechaza Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas Cuando no quieres amor, te siguen las muchachas Buscas y buscas pellejos, teniendo la carne en casa Siempre cazando fortunas, y la ambición no descansa Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida Así es la vida, señor, así es la vida Ay, qué barbaridad que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Ay, qué barbaridad que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Que hoy subió la leche, mañana la tortilla Lo tengo que pensar para comprarme una sandía Que hoy subió la leche, mañana la tortilla Lo tengo que pensar para comprarme una sandía Qué cara está la carne, qué cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Qué cara está la carne, qué cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Y si yo me preguntan qué hago con mi dinero Yo solo les contesto cuídense de los braceros Y si yo me preguntan qué hago con mi dinero Yo solo les contesto cuídense de los braceros Ay, de nuevo haciende... Tú ellos Stan. ¿Vale con mi dinero? Losatie主 estarían los braceros Dipolary en 150 metros �ares, todos los braceros ¿Vale con mi dinero? Que barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que cuidar para que me pueda cansar Que barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que cuidar para que me pueda cansar Tentano que me enojo y dejo la sembrada, que hago mi conjunto y me dedico a la locada Tentano que me enojo y dejo la sembrada, que hago mi conjunto y me dedico a la locada Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para buscar lo que aderrisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para buscar lo que aderrisa en la espuma del mar Yo me imagino una sirena en mi red marinera y me busca para buscar lo que aderrisa en mi red marinera y me busca para buscar lo que aderrisa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tus tinajitos ya no es pronto volverán Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tus tinajitos ya no es pronto volverán Cerca de mi casa hay un camarito Donde una calandria construyó su nido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, hasta ser el día Algo está cantando, esa bepillera Que es simbolizado, a la primavera La calandria canta, con mucha alegría Ay cariño, como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y esperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ella me quiero casar Tienes una carita de aquel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Que al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonita Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro En la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En tus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas No son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte reír La ciudad tiene sin playas Y sin palmeras Está muy aquera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba Mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Música Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Música Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Música Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y te eran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Toda la vida hay compas y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo rota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Isabel 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 Te mando Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar No estás lejos Yo sé que estás lejos Yo sé que estás muy lejos Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y que tú me contestes ¿Qué te mar Break El dueño de tu vida Margarita Y que tú te haré Y que tú te haré Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar No me acuerdo Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Con de una calandria Con de un sol unido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esa desbriera Yo simbolizando A la primavera Y esto si, que es amor sincero, no como oro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas, ni pierdas tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos, y sigámonos amando Comprendámonos, y sigámonos amando Comprendámonos, y sigámonos amando Comprendámonos, y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos, y sigámonos amando Comprendámonos, y sigámonos amando Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia o una peri roca Como será, no lo sé, será chaparra o será grandota Como será, no lo sé, será bonita o será bellota Como será, no lo sé, será flaquita o será gordota Como será, no lo sé, como será, no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que jeepa Oye Y en Copla de Jiménez Producciones Angelito Escúchate sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza, así lo goza, la familia Crisanto Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia o una peri roca Como será, no lo sé, será chaparra o será grandota Como será, no lo sé, será bonita o será periota Como será, no lo sé, será flaquita o será gordota Como será, no lo sé, como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar vuelta Y esta carta Es para ti, mi amor Oye Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Con tus cabelleras Con esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Con tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra No deja de sonar Enfriaron un martes Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarra Y en la guitarrita Perrona Iván Moreno Revientalas Chamaco Que yo las compro Ejepa Oye Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Mujer hermosa Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Son tus cabelleras Tienes plenadorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tienes plenadorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Tropical Palmeras Hoy me quiero disculpar Con todos los que me escuchan Porque nunca canto bien Pero siempre hago la lucha Porque nunca canto bien Pero le hago la lucha La 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 Hoy les voy a platicar Lo que pasó el otro día Por andar me balconeando Por poco me cae la tira Por andarme balconeando Por poco me cae la tira Por andar de coscolino, detrás de una linda chava, que me pesca su marido Y por poquito me encarga, que me pesca su marido Y por poquito me encarga Ahora les quiero decir, a las chavas y los chavos, agarren bien el patín Pónganse muy abusados, agarren bien el patín ¡Y pónganse muy abusados! La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Allí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Allí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Mira a ver a Susana ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En Villahermosa se lleva el ritmo Un pasito para atrás Un pasito para adelante y otro para atrás Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Oye, mírame, morena, te vamos a bailar Un pasito para atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para atrás En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A colectar buen café A colectar buen café Llegamos a Panajachel Llegamos a Panajachel Sololá Sololá Tu ritmo anda por acá Sololá Sololá Te lo dice Chico Ché Yo me imagino marinero Que tiende siempre En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con los unidos La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Agua está cantando Esa ve brillera Que se borri zango A la primavera Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida Que ya me quiero casar Y esto es para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto Tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto Tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el agua al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Para ustedes Somos Super Costa Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será y aunque lo hemos achievements Como será y no lo sé ¿A quién le preguntarle? ¿Cómo será y no lo sé? Si tiendes la mujer ¿A quién le preguntarle? Será una rubia o una perroca Como será y no lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será pelota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escucha que sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será perillota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Y el salgo se va Hasta lo machilar Y esta carta Es para ti mi amor Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te voy a olvidar Y que sepas Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprenda Y que tú me comprendas Y que tú me comprendas Para saber que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que no seas tan ingrata Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no seas tan ingrata Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Siempre en un martes Y llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita se roba Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras El guapo se quedó colgado en la puerta de la cocina El guapo se quedó colgado en la puerta de la cocina La mojura quedó por el suelo hasta que vuelva con su espina La mojura quedó por el suelo hasta que vuelva con su espina Y José Pinoza en el baile, a casa de María Enriqueta José Pinoza en el baile, a casa de María Enriqueta Se puso su colleta, era rosa, se miraba más loqueta Se puso su colleta, era rosa, se miraba más loqueta La mojura quedó con su espina La mojura quedó con su espina Osofina no regresa, al aire se pasa en la flora Osofina no regresa, el guagueso no es preocupado La mundura no le interesa El guagueso no es preocupado, la mundura no le interesa Y para no sentirse triste, la cumbia y la medicina Para no sentirse triste, la cumbia y la medicina El guagueso quedó volado, la puerta de la cocina El guagueso quedó volado, la puerta de la cocina El guagueso quedó volado, la puerta de la cocina Y de una mujer hermosa, que me vuelva a decorar Y una pintura graciosa, su modo de caminar Lo derrime con movimientos, y las olas del mar La envían en silencio, y yo no sé ya no hablar Quien se romperá misterio, hasta el barrezar A la iglesia de Ateneo Y la gente de el pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La roya del pescador, que no me regresará Y se duraron amor hasta la eternidad Ellos se llaman por él, quien cerró un gran misterio Hasta el barresar, a la inmensa yaca del pueblo Y se duraron amor hasta la eternidad Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La doña del desclamador, que jamás regresará Y se duraron amor hasta la eternidad Ellos se llaman por él, quien cerró un gran misterio Las tontas rezan, a la inmensa yaca del pueblo Gracias, gracias, muy amables Y de México para el mundo Esto está brava de Veracruz Paso tropicales, vamos a bailarlo Paso tropicales, vamos a gozar Paso tropicales, vamos a bailarlo Paso tropicales, vamos a gozar Nací en un rinconcito cerca del mar Y al bañón de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto, así es mi modo Ay, qué lindo es mi tierra, es mi matamoro Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva matamoro Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva matamoro Y esto es pa' que la goces Edich Paso tropicales, vamos a bailarlo Paso tropicales, vamos a gozar Paso tropicales, vamos a bailarlo Paso tropicales, vamos a gozar Nací en un rinconcito cerca del mar Y al bañón de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto, así es mi modo Ay, qué lindo es mi tierra, es mi matamoro Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva matamoro Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva matamoro Toda mi alma vibra en copas de una canción bonita Y todo mi cuerpo se prevece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Toda mi alma vibra en copas de una canción bonita Y todo mi cuerpo se prevece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Que estrés pa' que la goces Yo te quiero mucho pero tú no me sacas Porque dice que no quiere tu mamá Ya te va pasando una semana sin los daños Y solterona a lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar Pero así le caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para visitar con el iglesia en el altar A ti, 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 a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Yo te quiero mucho pero tú no me sacas Porque dice que no quiere tu mamá Ya te van pasando una semana sin los daños Y solterona a lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar Pero así le caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para visitar con el iglesia en el altar Ahora vamos a bailar la cumbia Porque se baila ahí en Monterrey Ese famoso baile de gallitos Con un cuidado y sí quédense bien Levanta la pierna y llevando el ritmo Una adelante y otra hacia atrás Levantas una y dos un caderas Y otro brazo sin perder el compás Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Cerquita de la playa Vive una mujer hermosa Peña boca de coral Una figura graciosa Su modo de caminar Este rítmico movimiento De las olas del mar La envidia del silencio Ella se llama Corán Y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar La novia del pescador Que jamás regresará Que aseguraron amor Hasta la eternidad Ella se llama Corán Y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo La goce La goce La goce La goce La goce ¡Hasta la primo! Es una historia que, es una historia que, te quiero referir porque es sentimental Luego mi corazón te lo entregué, me daste con pasión tratarlo más No puedo olvidar a esa mujer, me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Y te voy a dejar por a la mujer La niña, dominando y controlando ¡Hasta la próxima! 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 Por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Por un baní, por un baní, por un baní lo que me ha pasado a mí. Por un baní, por un baní, por un baní lo que me ha pasado a mí. Y les contaré lo que me pasó con una mujer interesada. Me dices que tú me quieres, me dices que tú me adoras, que por mi amor tú te mueres, que si no estoy tú me lloras. Ayer ni me saludabas, hoy por mi te desbaratas, me ofreces todo por nada, te me pones embarata. Yo presiento, yo presiento que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Pero mira nada más lo que quería, condenar. Ayer te invitaba al cine, y tú que ni me pelabas, hoy me dices que me quieres, que por mi tú andas clavada. Ayer hasta te asustabas, hoy me dices que soy guapo, que no me cambias por nada, que yo soy tu mero taco. Yo presiento, yo presiento que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que quieres es la pachocha. Lo bueno que me desampané a tiempo. Yo presiento, yo presiento que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que quieres es la pachocha. Me dices que tú me quieres, me dices que tú me adoras, que por mi amor tú te mueres, que si no estoy tú me lloras. Ayer ni me saludabas, ayer ni me saludabas, hoy por mi te desbaratas. Me ofreces todo por nada, te me pones embarata. Yo presiento, yo presiento que tú lo que quieres es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. Que tú lo que buscas es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!